Dos adolescentes perdieron la existencia cuando un vehículo volcó y cayó a un desnivel de libramiento de la tenencia de Teripetío, accidente en el que también hubo tres lesionados según mencionaron fuentes de rescate y policiacas. El incidente ocurrió a la altura de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga. En la labor reporteril se conoció que los fallecidos fueron identificados como Freddy y Julián de 14 y 15 años de edad respectivamente. Ellos viajaban en un coche de la marca Chevrolet color gris, el cual terminó destrozado. Unos paramédicos arribaron al sitio de la eventualidad y auxiliaron a los sobrevivientes mismos que fueron canalizados a un hospital de la ciudad de Morelia. Los agentes investigadores de la unidad de atención temprana se encargaron de lo conducente con la colaboración de los expertos de la Coordinación General de Servicios Policiales. Estos últimos llevaron los cadáveres a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Gracias. 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 Gracias.